Aquí estoy, contemplándote otra vez Eres sol, en un bello atardecer Puedo verte, verte y verte Pero para mí no es suficiente Oh, mi dulce Julia Maravillosa Julia Déjame ser tu diario en donde escribas Un nuevo amor Dulce Julia Dulce Julia Si supieras que es tu voz mi melodía Mis silencios Van soñando que eres mía Dime cómo seré el soplo Ese aliento de tu vida Oh, mi dulce Julia Maravillosa Julia Déjame ser tu diario en donde escribas Un nuevo amor Dulce Julia Dulce Julia Dulce Julia Dulce Julia Dulce Julia Dulce Julia Gracias por ver el video